¿Cómo están mis niños? ¿Cómo están mis chicos guapos? ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa mis niños? Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Tarly? Hola, ¿Tarly? 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 ¿Qué? ¿Qué chicos? ¿Qué pasa? Que llevabais ya unos días encerrados sin salir, ¿eh? Que el papá no podía sacaros. Y hoy se ha puesto la gorra para sacaros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mis chicos? ¿Qué pasa mis chicos? ¡Ole, mi niño! ¿Qué pasa? Te lo has aprendido bien, ¿eh, Tarly? Tienes que decir ahora, ¡Feliz martes! ¡Feliz martes! ¡Feliz martes! ¡Feliz martes! ¡Feliz martes! ¡Feliz martes! ¡Feliz martes!